Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros sean todos bienvenidos Bueno chicos hoy estaremos reaccionando a un video del canal de Franco Rocha Aquí lo voy a dejar en la descripción para si quieren ir a suscribirse Hacen unas compilaciones increíbles chicos, así que vayan y apóyenlo Se llaman mejores cargadas de plateístas, no se que significa la palabra plateísta Dice Argentinos Junior y otros plateas, o sea no se la palabra plateas que significa No se si sea plateas por el equipo platense Si hay un equipo que se llama así, si no me equivoco, no quiero estar mal, ya sé voy a sonar ridículo Tantos, ya casi un año acá y no saber eso, pero bueno Entonces vamos a ver eso, yo sé que el fútbol argentino tiene una jiribilla, un salseo Un sandongueo que no se encuentra en ningún otro lugar de lo que viene siendo Latinoamérica O América en total, lo podría decir así Así que vamos a reaccionar a esta compilación, espero que la disfruten Momentos hinchas, momentos hinchas Seguramente uno de ustedes va a salir por aquí, ahí queriendo pelear y echando el chingadazo Así que nada chicos, venga, venga, vamos a comenzar Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso una zona particular de la cancha Que son las plateas, pero en este caso vamos a las plateas que son de las más famosas Por sus puteadas, por sus interacciones con los técnicos y demás Así que vamos a apreciarlas Lo hizo por los parches, ¿no? Están gritando Venía a jugar vos, venía a jugar vos, le dijo uno, sí Pero si estoy, si lo están aplaudiendo, ahora me cuentan No a Riquelme, a los compañeros, perdón Dani, que me metan tu terreno No, que usted está de ese lado, yo acá al lado Pero puntualizaron nombres o en general Lo miró fijo 10 segundos, no, no, en general Lo miró 10 segundos y le dijo, vení a jugar vos No mames, el técnico en Argentina de ser una pinche, no sé Anda, tienes que tener aguante porque la gente te va a putear hasta que se canse hermano Hasta que se canse, tienes que tener un temperamento fuerte No, 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 no El único que juega al fútbol en casa es El único con este burro Vení a buscar los premios rojos Vení a buscarlos, están acá Naciendo a Riquelme, que te está llamando, hijo de puta y se pican los de ustedes, se ponen a pelear ¿Por qué son tan malos los partidos rusos? Te ves razón vos, te ves razón vos, te ves pelote barba Mirá que ves, un quilombo barba, te ves razón vos ¿Y también? Mirá lo que te hiciste, es un escobillón, te viene la IPA para el pelucero Buena onda, levantaba el culat, tras ser gastado El aguatero va bárbaro, viste encima de la canción, un agua porque me pidió para tomar Y creo que ese estadio se presta porque está como muy al ras de cancha, o sea literalmente el técnico lo tienes acá en la espalda Me insultaba, por eso me Mirá la tocada, que buena Mirá la tocada Mientras seguía el show de este personaje, se ríe Ramírez, Ramírez, te estás llamando, boludo ¡Taco! ¡Retírate! ¡No te la mola, Gallego! ¡Gallego, cuida el corazón, Gallego! ¡Te vas a enfermar, Gallego! Pero la definición fue muy floja, del otro lado ¿Ese no fue técnico de Honduras o de una selección así? Yo pindetaba, pero... ¡No! ¡No era la noche de nueve! ¡No era el sueño de Honduras! ¡Cancioni! ¡Que era Montento, Cancioni! ¡Andaven a calentar a Montento! ¡Qué barba, querido! ¡Muy bien, saludos! ¡Mauro! ¿Quién fue el grande en Madrid? ¿Quién fue el equipo grande, Mauro? ¡Se la ha comido toda! ¡Momente qué entrada, Lía! ¡Dale, Lía! ¡Dale, Lía! ¡Dale, Quintra, dale! ¡Dale, Mauro! ok parece que está tirando una como que jugaban el equipo antes y le están tirando ahora por haber seguido a la gente de argentino sé que guardo un buen recuerdo así que no 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 me influyen en nada la justicia así lo vivía la gente no me guía bañate maratea le tenemos que ganar y no entiendo de esa referencia de general comentario a maratea ok es de los memes de esos que no tienen dinero para pagar no por el pedo que andaba también como con el club de américa que le debían dinero y eso es la referencia con 4000 con 4000 le voy a dar 4.000 para estos muchachos que puedan cobrar no encontraron tu pelota a martes no no con esta dieta dice no estamos en democracia libertad total me reclamaba que pongo un volante y me di cuenta y dije perfecto coincido pero a quien y lo loco sería que si hizo el cambio y le funcionó el que está en la grada tiene que ser técnico y todos adentro pero ni reñero pero son los dos delanteros pusimos de volante a mí corrieron y le gustó el cambio no me puteó por él le gustó pero también hay otros momentos icónicos en diferentes plateas del fútbol argentino la concha de tu madre que dice el pecho frío no cornú puede ser pero pecho frío no es honesto ok le estoy diciendo al viento que no conteste estás entrenado para eso la cara yo creo que hay gente que va al estadio nomás va a estar haciendo eso y ya es como puede servir como pero descargar tus frustraciones al estadio de gritas de todo estar yo creo que es como algo relajante llegas a tu casa ya sacas de todo lo malo todo lo que traías ahí en el ronco pecho y tranquilamente a dormir él no sabe que lo están firmando no sabe lo están firmando qué te pasa horrible obviamente lo invitamos a venir ya que se está viendo no paren todo el partido saludo saludo amigo que se llama juan y creo que es fan del platense no creo es fan del platense lo aseguro porque veo que pone ahí su camisa de que tiene su franja color café es un padre el nene está en facebook no 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 tu madre furia a ti ya se alguien quiere adoptar a la criatura porque no soportamos un padre buena 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 bien así vamos a mirando como el más gracioso suplente que van a ascender su madre pero así le pusieron un micrófono a ese güey porque literalmente el que lo está grabando o tiene muy buen micrófono la cámara esa güey pero se escucha como que si literalmente deje un micrófono aquí en solapa qué buena voz tiene tiene tiempo de contestar mensajes le mandas un mensaje diciendo que la concha quieren ascender así hijo de ojalá se los sí de noche ya de noche no pero nunca buena 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 bueno ¡Gordi, hijo de p***! ¡Lo levantaste, rato! ¡Oh! ¡No! ¡Eso está fuerte, no! No, eso del documento está fuerte. ¡Gordos, chayala! ¡No! O sea, literalmente ella ni siquiera está en el partido. Ella le está tirando desmadre al gordito, güey. ¡Viva playpen! ¡Sacorpiño! ¡Ah, qué descaro! ¡Sacorpiño! que dijo si mira no se que dijo la palabra la shopera viene siendo la panza pero por lo menos vengo a la cancha y bueno chicos de ahí quedó el video espero que les haya gustado bastante sería un pedo ser futbolista acá en Argentina, ser profesional tienes que aguantar tienes que aguantar los chingadasos que te van a poner porque va a ser muchos y bastantes y bien tupiditos así que nada chicos si les gustó el video si te gusta el canal regalame un like, deja un comentario a ti en la campanita, sígueme en Instagram links en la parte de abajo, apóyeme con la membresía y suscribiéndose chicos nos vemos y chao